Nosotros en virtud de que esto es una caja de resonancia que ya lo venimos escuchando hace varios meses y obviamente hace dos días atrás hemos elevado un documento dentro de lo que es los atributos que tiene la Defensoría al Intentente de la Ciudad de Posadas donde le advertimos de varias cuestiones pero básicamente le proponemos que en esta audiencia que el empresario ha hecho su pedido él ha argumentado cuál es la situación la misma para los usuarios o sea no hay diferencia solo que hay una cuestión de fondo mucho más importante el usuario no tiene posibilidad de incremento ya que el salario fue fijado en 15,5 con un esfuerzo grande de la provincia hizo como digo un complemento de 4,5% lo ubicó en un 20% pero lamentablemente el INDEC el mes de agosto lo que hizo fue digamos definir el IPC por región y en el noroeste que estamos nosotros habla de 24,5% si pensamos en el 20% ya quedamos atrás con una proyección de un 40% para fin de año lo que hace imposible por parte de la salaria poder asumir un costo de la característica que ellos están planteando 50 pesos o sea me parece que por eso nosotros justamente lo que hicimos proponer proponer algo que es esencial incorporar a terceras personas para que coticen evalúen el costo un nuevo costo tomando también lo que ha hecho el empresario y pedirle a la Universidad Nacional de Emisiones que es idónea en la materia creo yo desde el punto de vista técnico desde el punto de vista científico desde el punto de vista de la investigación puede hacer un trabajo correcto serio, responsable le va a dar transparencia al empresario y va a provocar equidad y a partir de ahí en el nuevo orden que nos imponen a nivel nacional que es que cada provincia cada municipio ordene sus cuentas y se organice porque ya no hay más subsidios bueno en ese marco poder establecer nuevas reglas de juego donde podamos encontrar equidad porque como haces vos con un salario que no tiene la posibilidad de una apertura para un debate de paritarias contra la posibilidad que si tienen los empresarios de una audiencia pública y después tratar de lograr que la institución en este caso la figura del intendente que tiene la responsabilidad de otorgarle un aumento de tarifa quizás ellos tengan una tengan yo creo que si tienen este el argumento tienen la situación a favor pero también el usuario que usa el servicio de ellos hay que pensar en ellos o sea y si se quita los subsidios y si va a subsidiar la provincia de alguna manera cambiar la forma del subsidio que ese subsidio vaya básicamente al usuario el que verdaderamente lo puede hacer y pedimos una tarifa social que obviamente hoy una tarifa que todo puede pagar entre esos pesos o sea que me parece que ese podría ser el piso o el techo como quiera y a partir de ahí para arriba seguramente se establecerán los valores como decimos nosotros que sea por tramo el planteo Alberto es que la provincia con el municipio se hagan cargo de que en caso de que este estudio se hiciera de la universidad y dieran que los costos realmente del pasaje tienen que ser 50 o no sé cuánto que se haga cargo la provincia del municipio básicamente lo que nosotros decimos lo siguiente es necesario primero tener la cotización de los valores usted no cree que sea 57 realmente que eso sea lo que tenga directamente no sé directamente no es que no crea no sé no puedo establecer tampoco puedo decir que lo que plantea el empresario es mentira no lo puedo hacer no hay forma de afirmar esto ahora si me lo dice la universidad nacional de misiones yo tengo que creerle porque es una institución con todas las herramientas técnicas para hacerlo entonces ellos pueden establecer un valor polinómico como corresponde tomando los atributos de cuantitativos cualitativos lo que nosotros si tenemos que bregar por un servicio real si vos me cobras 50 pesos que ese servicio valga los 50 pesos cosa que acá deja mucho bueno ya manifestaron desde municipio y provincia que no pueden costear en el caso de que se saque este subsidio con más razón me parece que tiene fundamento lo que estamos diciendo porque si no es que te están obligando y eso es complicado en términos de que acá lo dijeron la audiencia pública de que si no se accede a un monto superior se va a prestar un servicio diferente menor frecuencia lo expresó lo expresaron ellos o sea me parece que eso es no es lo que debe ser vos exponés y decís yo necesito esto el Estado tiene que evaluar y incorporar interpósitas personas como en este caso digo yo una institución que es la universidad evaluar y recién ahí sentarse a discutir verdaderamente cual es el valor y quien pone que porque a lo mejor por ahí que sucede que el usuario lo puede asumir entonces la discusión es otra pero digo hasta inclusive por eso digo el valor tiene que empezar a ser por tramo y tiene que haber una tarifa social entonces vos ponés en la franja a los que no pueden verdaderamente pagar y a los que pueden pagar que lo paguen o sea las reglas de juego han cambiado quieras o no el nuevo orden insisto que te imponen desde Nación es este entonces nosotros tenemos que hacer uso de todas las herramientas que tenemos para poder establecer realmente reglas de juego donde sea inclusivo y no termine siendo exclusivo o sea si termina siendo esto una forma de eliminar usuarios y perder la empresa y perdemos nosotros de Estado la posibilidad de poder prestarle un servicio a nuestro ciudadano como corresponde de Estado Gracias.